Estamos aquí con Alejandra Jaramillo, pues Ecuador ha elegido a nuestra querida Alejandra como una de las más queridas de nuestro país. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación, por este acercamiento. Yo estoy, te lo juro, eternamente agradecida con el público, con toda la gente que ha dado mi nombre para poder ser parte de esta campaña tan linda. Alejandra, cuénteme, sus inicios, a partir de los 12 años usted inició en este ámbito. Sí, efectivamente, a partir de los 12 años yo inicié en un programa infantil, conté con el apoyo de mis papás, para mí era como un sueño esta experiencia que ahora estoy viviendo, fui escalando poco a poco, hice muchos castings donde me dijeron que no muchas veces, pero finalmente yo creo que las oportunidades siempre llegan, uno tiene que saberlas esperar y bueno, aquí estoy, la vida me ha traído hasta donde estoy, el público, mi trabajo también y me siento súper feliz. Muy bien. Alejandra, antes de que iniciara, cuando tenía menos edad, ¿cuál era su sueño? Era justamente vivir lo que estoy viviendo ahora, convertirme en una presentadora de televisión, incursionar en el mundo del arte, actuar, bailar, era mi sueño desde niña. O sea, un sueño hecho realidad, que está escalando poco a poco. Sí. Alejandra, ¿qué es para usted una mujer de oro? Una mujer de oro, bueno, una mujer de oro definitivamente es esa mujer que es valiosa por dentro, lo externo siempre va a pasar a un lado, a segundo plano, cuando una mujer es de oro y tiene su corazón bueno, cuando una mujer es buena persona y las huellas que dejan los demás son positivas, una mujer de oro es una madre que se levanta temprano a atender a sus hijos, una mujer de oro es una mujer que lucha, que trabaja, que nada la detiene, que se vuelve esa mujer invencible, fuerte, pero ¿sabes qué también? Una mujer de oro es esa mujer que también a veces es frágil, es vulnerable, se quiebra, es eso que nos hace ser especiales justamente a nosotras, a las mujeres. Y yo creo que esas mujeres son las que de verdad valen la pena, las que más allá de si eres alta, linda, baja, flaquita, gordita, blanca, negrita, no importa cómo seas, lo que te define es tu corazón, la calidad de ser humano que puedas ser, lo buena persona que puedes ser, cómo tratas a los demás, cómo eres con los demás, esa para mí es una mujer de oro. Claro, donde marca la diferencia y pues es su esencia. Exactamente, lo que marca la diferencia de una mujer de oro es su esencia. ¿Quién sería para usted una mujer de oro en su vida? Mi mamá, es mi primer referente como mujer de oro, es una mujer tan inteligente que ha sabido llevar un matrimonio de 35 años con mi papá, es una mujer para mí extraordinaria, a quien yo admiro, que dedicó su vida a sus hijos sin olvidarse de ella, ella estudió su título universitario, sacó su título universitario cuando nosotras estábamos en edad de niñas y preadolescentes porque somos cuatro hijas y de verdad que para mí es digno de admirar todo lo que ella ha hecho, ha trabajado, ha sido madre, ha sido esposa, ha sido amiga, ha sido hija y todo lo hace bien. Entonces para mí ella es una mujer de oro. Qué bien, Alejandra. Muchas felicitaciones por tener a su mamá como esa mujer de oro, esa mujer guerrera, luchadora. Gracias. Que ha sido de ejemplo para usted. Exactamente. A todas esas mujeres de oro invisibles que nos están viendo en este momento, ¿qué les diría a usted? Bueno, yo les diría que se levanten, que sonrían, que el mundo lo tenemos en nuestras manos, aunque parezca que no es así por alguna situación difícil que estén pasando, solamente tengan en su cabeza y en su corazón que todo pasa, que todo se acaba, incluso lo bueno y por supuesto lo malo también. Que confíen en Dios, que confíen en ellas y que sepan que nosotras las mujeres justamente tenemos ese poder de hacer muchas cosas, de hacerlo todo bien porque amamos, porque somos entregadas y porque somos incondicionales.